Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar el día de hoy, jueves 17 de febrero. Voy a compartir la pantalla y vamos a iniciar con la temática de hoy. Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con el tema de epidemiología, epidemiología ambiental, que corresponde con esta segunda unidad. Si nos vamos al curso en el aula virtual, vemos que nos centraremos básicamente en esta segunda unidad en la epidemiología ambiental. Y vamos a entender cómo esta ciencia de la salud nos ayuda a comprender todos aquellos factores que están involucrados en la aparición, la transición, la dispersión, el tratamiento, el control de enfermedades en las poblaciones humanas. Por ahí hablaremos en algún momento de la creación de mapas de riesgo, a qué nos referimos con esto en el contexto epidemiológico, en el contexto del análisis de cómo surgen las enfermedades, cómo se dispersan las enfermedades en el ser humano. Y para eso hay una serie de documentos que aquí solo está subido uno, pero hay otro que les voy a subir pronto, que es básicamente unos módulos, se los voy a mostrar en este momento, unos módulos de epidemiología que se utilizan en los cursos de epidemiología, de hecho, en toda Latinoamérica. Son unos documentos que se llaman módulos de principios de epidemiología para el control de enfermedades, cuyo acrónimo es el MOPESE, eso quiere decir MOPESE, Módulos de Principios de Epidemiología y Control de Enfermedades. Estos son unos documentos preparados por la Organización Panamericana de la Salud, oficina regional de la OMS, ¿verdad? Aquí en América. Hay varios de estos fascículos, hay varios de estos documentos y vamos a hacer uso de dos de ellos del día de hoy, por lo menos, del MOPESE 1 y del MOPESE 2. Aquí en el aula solo está subido el MOPESE 2, aquí en el fascículo número 2, pero también les voy a subir el MOPESE 1 porque del MOPESE 1 ahorita, lo que vamos a ver de inicio, les voy a explicar hasta dónde hay que leer y por qué, ¿verdad? Entonces, vámonos acá. Entonces, en cualquier parte de América, la Organización Panamericana de la Salud preparó, creó estos módulos para todos aquellos profesionales que están por convertirse en actores importantes en los sistemas de salud en América para poder entender el tema de la epidemiología de las enfermedades. Entonces, antes de iniciar con el tema propiamente de epidemiología, necesito que analicemos esto, este diagrama. Quiero que me digan si lo ven bien y si este tema llamado determinantes de la salud es un tema que ustedes ya han abordado en alguna otra asignatura o en algún otro curso. A ver, cuéntenme, brevemente, un par de comentarios. ¿Ya conocían el tema de determinantes de salud? ¿Ya lo habían abordado en otras clases, en otros cursos o no? ¿Lo ven bien? Se mira bien, licenciado, y no lo hemos abordado en otra clase, por lo menos yo no. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, excelente. Yo lo veo en ecología 1. Bien, perfecto. Entonces, gracias. En ecología 1, futuro 1. Muy bien. Vamos a retomarlo. Gracias por los comentarios. Vamos a retomarlo porque tiene importancia primordial para entender lo que significa estudiar el origen de las enfermedades. Y no solamente el origen, sino entender la dinámica de las enfermedades en la especie humana. Aunque no solamente en la especie humana, sino en general, digamos, las enfermedades en la Tierra. Enfermedades que afectan, claro, al ser humano, porque somos seres humanos, somos esa especie, pero entender cómo las enfermedades se generan, cómo se distribuyen, cómo se dispersan, etcétera. Es básico entender para cualquier profesional de la salud. Y por eso vamos a retomar este tema de los determinantes. O sea, para el que no lo ha visto y porque ya lo vio, vamos a hacer un repaso y quizás con otra perspectiva. Entonces, ¿qué son los determinantes de la salud? Entonces, básicamente, dicho de manera muy resumida, los determinantes de la salud son todos los factores, todos. Una gama muy amplia de factores que determinan o que juegan un papel importante en la aparición de enfermedades para la población humana. Entonces, todos esos factores que de una u otra manera contribuyen a que se presente una enfermedad en el ser humano y esa enfermedad pueda transmitirse, dispersarse y provocar daños al bienestar. Al bienestar individual, obviamente, pero también al bienestar de las poblaciones humanas en todas partes del mundo. Bien, entonces, en el diagrama, si ustedes se fijan, el diagrama es como un diagrama de túnel, es como un túnel. Usted lo ve como unos círculos, ¿verdad? Con personas en el medio. Pero también véalo o trate de verlo de una manera más tridimensional. Fíjese como que esto fuera un túnel. Y allá al fondo, allá en la luz del túnel, usted ve a una población de personas. Una representación, ¿verdad? De una población de personas. Entonces, vea que en el diagrama se muestran dos categorías de determinantes. Proximales. Están estos que se llaman determinantes proximales y están estos otros que se llaman determinantes distales. Proximal es lo que está más próximo, más cercano a uno. Eso quiere decir proximal. Y distal, si recuerdan, clases de anatomía básica, proximal y distal. Distal significa aquella, o en este caso, aquellos factores que están más alejados de uno. No están tan cerca de uno, están más allá, están más lejos de uno. ¿A qué se refiere esto de determinantes proximales o micro determinantes, como también se les llama? Y esto de determinantes distales o macro determinantes. Bien, analicemos el diagrama. Entonces, vea usted. Fíjese aquí. Esto es una población de personas. Entonces, observe. Lo voy a aumentar un poquito nada más para que vea aquí. Vea usted que los factores más cercanos a las personas, a cada individuo o a esta población de personas, son factores biológicos y factores genéticos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Todo aquello que es inherente a la especie humana, todos aquellos factores que son inherentes al cuerpo, cómo funciona el cuerpo, a la herencia de todas aquellas características de nuestros padres o de nuestros ancestros, hasta nosotros. A eso se refiere con factores biológicos y genéticos. Son todos aquellos factores propios de nuestro cuerpo, propios de nuestra especie, que no podemos cambiar, sobre los que no tenemos cierto control. Le voy a poner un ejemplo. Usted determina como persona, digamos, nosotros somos mestizos, no somos de raza blanca, no somos de raza negra, sino que la mayor parte de nosotros en Latinoamérica somos mestizos. Bien. Entonces, usted determina, usted puede cambiar el hecho de que a usted le hereden ciertos genes para, por ejemplo, su color de piel. O usted puede cambiar la herencia de qué tan resistente va a ser usted a infecciones. O qué tan enfermizo o fuerte va a ser usted, genéticamente hablando. ¿Puede usted controlar esos factores? No. No los puede controlar. Son propios de su especie, de su raza, de su cuerpo. Si usted nace, por ejemplo, con un síndrome genético, síndrome Down, póngale, síndrome de Huntington, etcétera. Cualquier condición que de una u otra manera va a interrumpir su bienestar físico, psíquico, mental, social, etcétera. Si usted nace con una condición así, usted puede cambiar ese factor. ¿Puede decidir no heredarlo? No. No puede. Entonces, esos factores biológicos son aquellos que son inherentes a usted como especie y como persona individual. No los puede cambiar. La genética humana no la podemos cambiar. Podemos generar, pues, buenos genes. Características que nos hacen ser muy resistentes a enfermedades. Podría ser. Hay personas que, por ejemplo, son inmunes a algunos venenos, naturalmente, porque su genética se lo provee, se lo facilita. Entonces, esas cosas uno no las puede cambiar. Entonces, esos factores individuales de especie, factores genéticos ya vienen con nosotros. No los podemos cambiar. Lo que podemos es aprender a vivir con ellos, ya sea para bien o, aunque en algunos casos sea muy difícil, para algunas personas ser chaparritas, no tener mucho pelo, a obtener alguna enfermedad hereditaria, etcétera. Esas cosas, aunque tenemos que, aunque es difícil vivir con ellas, no las podemos cambiar. A eso se refiere con los factores biológicos y genéticos. Son propios de nuestro cuerpo, de nuestra herencia, de nuestra especie. No los podemos cambiar. Como por ejemplo, y otro ejemplo más para que lo entendamos mejor, es como por ejemplo, la expectativa de vida del ser humano. Claro, la expectativa de vida, hasta cuántos años podemos vivir, también es algo que se hereda. Claro, depende también, obviamente, de factores fuera del cuerpo, a factores externos. Sí, por supuesto, pero también se heredan condicionantes genéticas. Cada raza tiene expectativas de vida diferentes. Hay razas que viven mucho, tienen una expectativa alta, y hay razas que viven menos. Esos son factores genéticos. Ahora, fíjense que los primeros factores proximales o los más proximales, después de los factores biológicos, y genéticos, son los factores individuales y preferencias en estilo de vida. O sea, vea bien ese determinante. Factores individuales y preferencias en el estilo de vida. Eso es algo que usted puede controlar. La forma como usted decide vivir, eso es algo que sí, usted tiene control sobre ello. O por lo menos, gran parte de lo que usted hace, o decide hacer, o piensa, usted lo decide. Entonces, por ejemplo, si alguien decide vivir una vida sedentaria, esa es su decisión. Esa es una preferencia individual. Y ese sedentarismo lo hace ser una persona que, además de eso, como comer mal. Como comer mal, me refiero a comer comida muy azucarada, azúcares procesados, comer comida con mucha grasa, o más bien, no comer alimentos buenos en vitaminas, ricos en minerales, grasas buenas. Esas son decisiones que usted toma. O la preferencia en estilo de vida de que usted va a ser una persona que trata de hacer ejercicio cada, digamos, dos, tres veces a la semana. Comer más o menos de todo. Aunque quizás algunas comidas no le gusten, pero aún así se las come porque sabe que tienen nutrientes. factores. Eso es una preferencia individual. Eso usted lo decide. Es su estilo de vida. Factores individuales. Esas son esas cosas que le digo yo, es que tienen que ver con usted, con lo que usted piensa, con sus creencias, incluso hasta con su cultura, con la cultura con la que usted creció. Eso son factores individuales. Por ejemplo, si usted decide creer en que si usted anda por la noche en Comayagüela, allá por los profesores o por la 3 de mayo, si usted decide porque usted cree que andar en la noche por ahí, por esa zona, no le va a pasar nada, no va a tener ningún problema. Eso es algo que usted decide. Está en sus manos. A eso se refiere con factores y preferencias de estilo de vida. Factores individuales y preferencias de estilo de vida. Sus creencias, sus ideas, que son muy suyas, así como usted, así piensa usted. En base a lo que usted piensa y cree, usted toma decisiones en la vida y hace lo que usted quiere hacer. Eso usted lo puede controlar. Ahora, ciertamente, algunas decisiones, algunos puntos de vista y algunas preferencias en estilo de vida nos llevan a padecer muchos problemas o están en riesgo de padecer muchos problemas de salud. Eso es indudable. Lo que creemos, lo que pensamos y lo que decidimos hacer puede ser o puede ponernos en un riesgo menor o mayor de padecer enfermedades o de tener accidentes que al final van a terminar no en bienestar para usted, no en bienestar física, psíquica, emocional, etcétera, sino que en mal. Eso tampoco lo podemos negar. Vea cuál es el factor que está después. Influencias comunitarias y soporte social. Vea, influencias comunitarias. La influencia de los demás, como somos seres que vivimos en sociedad, que vivimos junto con otros seres humanos y todos somos diferentes, individuales cada uno, pensamos diferente, actuamos diferente cada uno. Entonces, también en nuestra vida los demás influyen. La forma de actuar, la forma de pensar de los demás influye. Un ejemplo, usted es un adolescente y por querer pertenecer a un grupo, por querer ser aceptado en el grupo de otros adolescentes, en su colegio, etcétera, sus amigos alrededor del barrio, la colonia, etcétera, digamos que ellos fumen. Fuman. Y usted, aunque no le guste, aunque usted no decida individualmente fumar, usted siente presión de grupo. Porque para ser aceptado en el grupo, ve que los demás fuman y ellos hablan de usted, que usted no fuma. Entonces, ya para que usted sea aceptada o aceptado, ¿qué es lo que hace usted? Cede a el tabaco. Fuma. No porque quiere, sino porque se vio forzado o se vio influenciado por el grupo. Entonces, en la vida de los seres humanos, muchas veces lo que nos pasa es una influencia de grupo, es una influencia de la sociedad, de lo que vemos fuera, que nos hace a veces actuar de una manera que tal vez no es nuestra decisión. Otras veces sí. También la influencia de grupo puede convencernos de cambiar nuestro estilo de vida. Entonces, las influencias sociales, las influencias de los demás, modifican lo que uno a veces piensa y hace. Eso también condiciona la salud. La salud a todos los niveles, salud física, emocional, etcétera. Esto pasa muy comúnmente. La influencia de grupo es muy fuerte. Por ejemplo, en los trabajos, digamos que usted llegue como enfermera o enfermero, llegue a un centro hospitalario, que va a trabajar en ese centro hospitalario, y digamos que usted llega con todas las buenas intenciones del mundo, de hacer un trabajo excelente, de hacer un excelente trabajo, un buen trabajo, un trabajo ético. Pero los que lo rodean a usted, digamos que no, que llegaron ahí porque simplemente quieren ganar dinero, en hacer algo, pero no tienen actitud correcta, no tienen vocación, no tienen deseo de trabajar y de hacer las cosas con ética. No es que usted va a dejar de trabajar con ética, no. Sin embargo, su trabajo se va a ver influenciado por ese grupo. Quizás lo boicoteen, quizás hablen mal de usted, lo pongan en mal con los jefes, etcétera. Muchas cosas pueden pasar. Entonces, la influencia de los demás puede ser positiva para nuestra salud, por ejemplo, emocional, o puede ser muy negativa. Y eso véalo usted en el mundo. Véalo en todas las situaciones del hombre, en todas las situaciones, hasta dentro de la misma familia. O sea, veámoslo también hasta ese nivel. Ahora, vea que también en los determinantes proximales está el acceso a servicios de atención en salud. Todavía es, en parte, un determinante proximal. No todos tenemos acceso a buenos servicios de atención en salud. No toda la población lo sabemos. Porque la sociedad no realiza las acciones correspondientes para que todo mundo tenga acceso a atención primaria en salud, por ejemplo. Que alguien pobre, alguien que no tenga muchos recursos, o alguien que tenga muchísimo dinero, tengan el mismo acceso, el mismo acceso a servicios hospitalarios, por ejemplo. En los países desarrollados, ¿por qué las personas, de cualquier nivel económico, pueden llegar a un hospital y ser operadas, o ser intervenidas quirúrgicamente, en operaciones que son carísimas, económicamente hablando? ¿Por qué? Porque pagan impuestos. Quizás no esa persona pobre, pero sí los que trabajan y otros pagan impuestos. Los impuestos que usted paga en un país se deben usar para toda la infraestructura social. Salud, educación, carreteras, construcción de edificios, de esto, de lo otro. Entonces, de tal manera que el acceso a servicios de salud, debido a que la sociedad paga impuestos, y esos impuestos, pensemos que son bien utilizados, que son canalizados de la manera correcta. Entonces, todos van a tener igual acceso a la salud. ¿Pasa en nuestros países? ¿En Honduras, por ejemplo? ¿Pasa? No, no pasa. No pasa porque hay problemas a nivel individual. Fíjese cómo esto es, todo está conectado. Todos estos determinantes están conectados unos con otros. ¿Por qué las personas de Honduras, por qué las personas pobres en Honduras se mueren en los pasillos fríos de hospitales públicos mal equipados, mal hechos, sin agua y sin ningún tipo de servicio? Bueno, ¿por qué? Porque a nivel personal, la preferencia en estilo de vida, los factores individuales, lo que la gente, algunas personas que manejan fondos y administran los recursos de todos, no son personas que tienen valores. No son personas que tienen honraves, se roban el dinero, lo guardan para sí, no les importa que las demás personas tengan acceso a salud y educación. Entonces, desde aquí viene, viene desde el factor individual, viene desde los valores de cada persona. Por eso entonces, al final, el país es un país pobre que no tiene acceso a salud, la gente. A menos que usted pague una cantidad bastante grande de dinero por ir a un hospital privado. Y eso no todo el mundo lo tiene. Les voy a poner un ejemplo, rápido, para pasar a otra cosa. Una mujer, la esposa de un hombre, ambos trabajadores, viven de un sueldo. Está embarazada la mujer, ha tenido un embarazo difícil, complicado. No tiene trabajo ella, sino que solo trabaja el esposo. Y el trabajo en el esposo, el trabajo que tenía el esposo, fue como en 2020, vino la pandemia. Entonces, la empresa decidió que ya no le iba a pagar el sueldo que le pagaba, sino que le iba a pagar la mitad. Y a veces. Y que iba a trabajar desde la casa y le dieron más trabajo. Ok. Ya se imagina el grado de estrés de esa pareja. Bien. Llega el momento en el que se acerca el parto de la muchacha. Bueno, pues entonces van donde el médico, porque se paga la consulta desde un ginecólogo para que le haga el control, ¿verdad? A la muchacha durante todo su embarazo. Van con esfuerzo, con mucho esfuerzo. Van a la cita con el médico. El médico le dice, usted casi no tiene líquido amniótico en su placenta. Está por morirse usted y su niña o su niño. Y le da una remisión ese día. Le da una remisión dos semanas o tres semanas antes de cumplir los meses correspondientes o las semanas correspondientes para el desarrollo completo y parto normal. Le dice, no, usted necesita una cesárea de emergencia porque usted ya casi no tiene líquido amniótico y se puede morir su niño, su niña y usted. Le da una referencia para el seguro social. Vaya asimiladamente para el seguro social. Ahorita mismo. Ok. Nocturno en el seguro social o en el hospital privado donde trabajo. Y le dice cuál es. Pero le da una remisión para el seguro social. La pareja se va corriendo con aquel miedo, con aquel estrés. Se va al seguro social. Y en el seguro social, y esto no es mentira, es una realidad lo que les estoy diciendo. Me pasó ayer a mí, a una familia mía. Llegan al seguro social ayer y ¿qué les dicen? Miren, aquí no hay anestesia. Y además, si se quieren quedar, quédense. Pero no hay anestesia. Y además, la sala de parto del seguro social está contaminada de COVID. Así que decidan ustedes si se quedan o no. Esa fue la respuesta que recibieron. Desesperado el joven. Llama a toda su familia para ayuda. Y le dice, bueno, la única opción que tengo es llevarla a tal hospital privado. Donde cobran tantos miles, miles va, de dinero para que se pueda salvar la niña y ella. Pues la familia decide, hay que hacerlo, si no se van a morir. Y se van. Se va uno a conseguir el dinero. Se va uno a hacer unos trámites. Hacer aquí, hacer allá. La operan. El médico, por lo menos, por lo menos, llegó rápido. Atendió, operó, hizo lo que tenía que hacer. La pediatra lo mismo. La niña está bien. Y la esposa del joven. También, obviamente con una gran deuda. Que no deberían de tener. Porque el seguro debía de estar, en primer lugar, bien equipado. No contaminado. Con suficiente equipo. Con suficiente personal. Etcétera, etcétera, etcétera. Paso a otras cosas. Determinantes distales. Condiciones de vida y de trabajo. Bueno, hay que hablar de esto. Las condiciones de vida que usted, como persona, en una sociedad debería de tener, debe ser buena. Debe tener trabajo bueno. Un trabajo remunerado. Un trabajo, incluso un trabajo que le dé condiciones buenas de trabajo. O sea, que haya salud ocupacional ahí. O sea, usted llegando al trabajo, tenga todas las condiciones que le provea a su jefe, su jefa o su empresa donde trabaja. Para que usted no lleve ningún riesgo a su salud. No solamente física, sino también salud emocional, salud social, etcétera. Eso sería en condiciones de vida y de trabajo buenas. Todo deberíamos de tenerlas. Eso. Más lo que está al final. No porque sea lo más, lo menos importante. No, más bien es porque es lo que engloba todo lo demás. Condiciones generales, socioeconómicas, culturales y ambientales. La economía de una sociedad es importante para que usted pueda gozar de buenos factores determinantes de su salud, de su bienestar. La economía. Por eso es que decíamos, la salud tiene mucho que ver con las riquezas. Con la, con la, con la, con que haya recursos económicos, con la economía. Tiene que ver. De hecho, fíjese usted, ecología y economía tienen la misma base griega. Economía es la ciencia que hace, hace una administración de recursos económicos, de dinero. Y la ecología es una ciencia que busca entender las relaciones de los seres vivos con el entorno y administrar bien los recursos que hay en esos ecosistemas. O sea, al final tienen la misma base. Entonces, lo económico tiene mucho que ver con la salud en todo sentido. Cultural, lo que la, lo que la sociedad piensa sobre algo, por ejemplo, sobre el aborto, por ejemplo. O lo que piensa sobre, eh, la forma de alimentarse. O lo que piensa sobre las relaciones y la, y la, y las normas que debería de regir la convivencia social. Y vea usted, eh, condiciones generales del ambiente, ambientales. Entonces, cuando aquí habla del ambiente, se refiere al ambiente natural, ¿verdad? Al ecosistema natural. A eso se refiere cuando habla de esto. Entonces, vea, todo esto sumado determina que usted tenga un cierto grado de bienestar físico, emocional, psíquico, espiritual, social, etc. Cuando estas condiciones o estos factores no son los adecuados, por supuesto que va a haber efectos negativos. Entonces, esto, eh, en este documento que se llama MOPES, este es el MOPES número 1. Entonces, lo voy a subir yo después. En este MOPES 1, eh, usted debe de, por lo menos, conocer muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de determinantes de la salud. Entonces, usted sigue leyendo abajo y termina como en la página, ya le digo, 28. Y hasta esta página 28 usted tiene explicado, digamos, cada uno de esos condicionantes con algunos otros detalles que yo no mencioné. Pero que por ahí va el asunto. Esto es necesario que lo entendamos. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a aplicar el estudio epidemiológico a un caso importante que ocurrió. Un problema de salud pública muy grande que se ha dado en el mundo. Que quizá usted no lo conozca, quizá sí. Un virus llamado virus NIPA. Unos brotes epidémicos de este virus llamado virus NIPA. Pero antes de eso, como estamos hablando de epidemiología, usted tiene que saber lo que es epidemiología. Entonces, necesito que veamos el concepto de epidemiología. Muchos ya lo conocen, pero hay que saberlo. Hay que entenderlo. En el MOPES, el número 2, hay una serie de definiciones que usted tiene que saber. Y cuando digo tiene, es porque se las tiene que saber. Se las tiene que saber de memoria. Claro, primero las memoriza y luego las analiza, porque las tiene que entender. No sirve de nada que usted memorice si no entiende las cosas. Entonces, en este MOPES 2, que sí está subido aquí a su aula, en el, en el, ¿cómo se llama? En el, en la unidad 2. Aquí dice salud y enfermedad en la población. MOPES FACÍCULO número 2. Ese sí lo tiene. Necesito que usted estudie todos, absolutamente todos, los conceptos que aparecen así, en cuadritos. Miren que aquí dice epidemiología. Más abajo por ahí viene, este... Ahorita que habla de eso, ¿qué hace un enfermero epidemiólogo? Muy bien, ahorita lo va a saber, a eso iba a llegar, pero primero analicemos el concepto y luego veamos qué hace la epidemiología. No importa que usted sea enfermero o cualquier otra carrera de salud que se dedique a la epidemiología, veamos lo que hacen. Entonces, lea muy buena pregunta. Ahorita lo vamos a atender. Miren lo que dice el concepto de epidemiología. Miren lo que es, es el estudio de la frecuencia y distribución de los eventos de salud y de sus determinantes en las poblaciones humanas. Y la aplicación de este estudio en la prevención y control de los problemas de salud. Entonces, retomemos lo que dice el concepto. El estudio de la frecuencia y distribución de los eventos de salud y sus determinantes en las poblaciones humanas. ¿Qué es frecuencia? O sea, ¿qué tanto se presenta un problema de salud? ¿Qué tantos casos se dan cada cierto tiempo, por ejemplo, de una enfermedad? Distribución. ¿Dónde se dan esos eventos en salud? ¿A dónde están los casos de esa enfermedad? ¿A dónde? ¿En qué localidad? ¿En qué aldea? ¿En qué municipio? ¿En qué departamento? ¿En qué país? ¿En qué región del mundo? Eso es distribución. ¿Dónde? Frecuencia es cada cuánto se presentan esos eventos. Cada cuánto se presentan nuevos casos de esa enfermedad, por ejemplo. Eso es frecuencia. Si es que se repiten cada cierto ciclo de años o si es que es endémico, porque siempre hay casos de esa enfermedad en ese país o en esa localidad, etc. Y los determinantes. ¿Qué factores están involucrados en que ese evento de salud se ve en ese lugar, en ese tiempo? Entonces, cuando hablamos de frecuencia y distribución de eventos, epidemiología lo que trata de estudiar la epidemiología es ¿Por qué ocurren las enfermedades? ¿Dónde se originó la enfermedad? ¿En quiénes se propaga? ¿Cómo se propaga? ¿Cada cuánto ocurre un brote o una epidemia? ¿Quiénes son los responsables en la naturaleza? ¿Hay reservorios naturales? ¿Quiénes son los vectores? Si los hay, todo eso lo estudia la epidemiología. Todo aquello que determina, no solamente la aparición, sino también la dispersión, el control, el tratamiento de las enfermedades en las poblaciones humanas. Pero también, no solamente por saber qué, cómo, cuándo, dónde, por qué pasa un evento de salud. No, no solamente es eso, sino la aplicación de este estudio en la prevención, prevención y control de los problemas de salud. Prevención y control. Es entender por qué, dónde, cómo, cuándo, en quiénes aparecen, se dan eventos de salud que dañan, obviamente el bienestar o perjudican el bienestar. Y cómo, toda esa información, una vez que se conocen respuestas a todo eso, cómo, cuándo, por qué, dónde, en quiénes, tener esa información para prevenir y controlar que no se den. ¿Sí? Entonces, ahora vamos con un ejemplo particular. El caso de la epidemiología del virus Nipah. Miren, aquí se ve un diagrama del virus Nipah. El, 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 el virus Nipah es de la familia de los Nipah virus. O sea, los virus tienen una clasificación, así como todos los seres vivos se clasifican, aunque los virus no estén considerados en su totalidad como seres vivos, sino como un complejo de proteínas junto con ácidos nucleicos que se replican o se reproducen dentro de células de otros organismos vivos. A pesar de eso, los virus son unas moléculas muy complejas, unos complejos de proteínas muy complejos, que dañan mucho la salud de los animales, de las plantas y del hombre. Y existen desde el inicio de la Tierra, es decir, desde que existe la Tierra, ahí están los virus. Fíjense que este virus Nipah, que como les digo, pertenece a una familia de virus llamados Enipah virus, son más de uno, son muchos, tienen una forma muy parecida al coronavirus, fíjense, muy parecida. Vea que esto, esto usted diría, no, pero esto es un coronavirus. No, no es un coronavirus, es un Enipah virus. Se parece en algo. Vea que tiene así como unas coronitas, como unas proteínas que se observan así, como puntitas, muy parecido a lo que es el coronavirus. Pero son virus diferentes, son familias diferentes. Hablemos de la epidemiología del caso de Nipah virus. Bien, fíjense esto, escúcheme bien. La primera vez que se escucha hablar del virus Nipah fue en Malasia, allá en 1998. Fue la primera vez que se escuchó hablar de ese virus. No se conocía antes. No había sido nombrado, de hecho. No se le había dado nombre a ese virus. Sí existió antes, probablemente sí, pero no se había documentado, ni la ciencia había conocido, ni lo había estudiado, ni siquiera un nombre tenía. Hasta 1998, aquí hubo un brote en Malasia, un brote muy serio que se dio en cerdos, y que de los cerdos brincó al hombre. O sea, también hubieron hombres, personas, seres humanos, que se enfermaron con el virus Nipah. Resulta, les voy a contar así brevemente la historia. Este virus, cuando apareció en 1998, ahí en Malasia, afectó a cerdos. Los cerdos padecían de una enfermedad respiratoria y neurológica muy aguda, muy fuerte. Y cuando este virus salta a los humanos, las consecuencias en humanos eran letales. Letales en el sentido de que cuando el virus brincó al hombre, entre un 40 y un 75% era la letalidad de ese virus en humanos. Es decir, que entre 40 y 75 personas de 100 morían por ese virus. Eso se refiere al 40% a 75% de letalidad, de mortalidad, de tasa de mortalidad. Entonces, era una cosa terrible, fue una cosa terrible. Ahora, es bien fuerte en humanos, porque a diferencia de los cerdos, en humanos causa una encefalitis muy severa, y también enfermedad vascular en seres humanos. En el cerdo no, pero en el humano, cuando llega al humano, provoca una encefalitis muy severa y enfermedad vascular. Y en ese brote murieron más de 100 personas. En ese año, en 1998, murieron más de 100 personas ahí en Malasia, debido a esa enfermedad. Pues resulta que esto es lo que pasó. El huésped animal, huésped, escúcheme que uso la palabra huésped, el huésped animal era el cerdo, el cerdo que criaba a la gente en los criaderos de cerdos. El reservorio animal, supuestamente, digo supuestamente porque esto puede cambiar con el tiempo, hasta ahora se sabe que en ese brote que hubo en el 98, el reservorio animal, es decir, aquel animal en donde el virus vivía en la naturaleza o convivía en la naturaleza de forma natural, eran algunas especies de murciélagos del género Teropus. Entonces, este enipa virus luego pasó a otros países de la península Malaya. Esto es en la península Malaya. Aparte de Malasia, fue a dar a Singapur también, algunos casos, algunos casos. Luego se distribuyó a islas como Borneo, Sumatra, también se dio. Porque hay que entender una cosa, este es un archipiélago que está formando parte de todos los países que forman lo que conocemos como los países de Asia del Este o los países del sudeste de Asia. Son un montón de países. El brote no se dio en todos los países del sudeste de Asia. Se dio nada más en Malasia, en ese país de la península Malaya, y luego se fue dispersando. Hubieron casos también por allá en Singapur, por allá en Sumatra, Borneo, y algunos creo que incluso hasta Tailandia. ¿Quiénes eran los culpables? Se supone. Se escuche bien. Estos son supuestos. Ya le voy a explicar por qué. Pues los reservorios, una vez que se hacen los estudios epidemiológicos, se encuentra que en varias especies, específicamente dos especies, de murciélagos frugívoros. Frugívoro quiere decir que es un murciélago que come fruta. Se alimenta de fruta, ese murciélago. Entonces, a esos murciélagos frugívoros, en esas zonas del mundo, se les llama zorros voladores porque tienen una cara parecida a la de un zorro. Son animales bastante grandes, pero que no atacan al humano, ni se alimentan de sangre, sino que son murciélagos que se alimentan de fruta, frutas silvestres. Este es uno de los implicados. Este se llama Teropus vampirus. Esta es una de las especies implicadas en el brote. Teropus vampirus. Es un zorro volador, un murciélago frugívoro, asiático, con una distribución amplia en esos países que le acabo de mencionar y otros más que forman parte del sudeste de Asia. También está la otra especie que es la especie Teropus hipomelanus. Entonces, tanto Teropus hipomelanus como Teropus vampirus son los reservorios naturales que se conoce hasta ahora en donde el virus Nipa, el Nipavirus, vive en la naturaleza. Entonces, ahora, ¿quién me preguntó qué hacía un enfermero epidemiológico? A ver, ¿quién me preguntó eso? ¿Quién? ¿Nombre? Samuel Rodríguez. Samuel, Samuel, ok, a ver, Samuel, ¿cómo se llegó a la conclusión de que este murciélago, esta especie y esta otra eran los reservorios naturales de ese virus llamado, nombrado, virus Nipa? ¿Cómo se llegó a eso, Samuel? Se llegó por los estudios epidemiológicos, profesionales de la salud con una especialidad en epidemiología se movieron, obviamente trabajando, digamos, en esos países, ¿verdad? De esos países, epidemiólogos de esos países y de otros también, países ricos también, se movieron a la zona, investigaron, se preguntaron ¿por qué pasa esto ahora? ¿Por qué no conocíamos este virus antes? ¿De dónde surgió? ¿Cómo brinca o cómo se enferman los cerdos? ¿Cómo llegamos también a que los humanos se enfermaran? Todo ese proceso es un estudio, Samuel, epidemiológico, porque parte de hacerse preguntas ¿dónde surge en tal lugar? Malasia, ok, ¿cuándo? En el 98. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los determinantes que desencadenaron la enfermedad en los cerdos y luego en los humanos? Y eso es una investigación y se investiga y se hace esto y se hace lo otro, se va aquí, se va allá, se visita, se visita la zona para saber qué pasa ambientalmente ahí, qué pasa con la gente, qué condiciones económicas, qué condiciones sociales, qué convivencia con animales tiene la gente, etcétera. Se tienen que analizar todos esos datos, Samuel. Tienen que analizar todo eso para haber llegado a la conclusión de que este animal era un reservorio. Le voy a hablar un poco más del tema, todavía probablemente no lo tengan muy claro. ya sabemos dónde pasó, cuándo pasó, qué produce, qué provoca la enfermedad. Decíamos en cerdos, quiénes son afectados también, quiénes son huéspedes del parásito o del virus, en este caso, del virus. Sabemos que complicaciones sistémicas ocurren en el cerdo, sabemos que complicaciones sistémicas ocurren en el ser humano, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo se llegó a la conclusión de todo esto? Bien, primero, los biólogos que también intervenimos muchísimo en los estudios epidemiológicos, de hecho, yo a eso me dedico, los biólogos que conocen la fauna de la zona, los biólogos de esa zona, que conocían la fauna de esa zona, también intervinieron en el estudio epidemiológico. Entonces, se dieron cuenta de lo siguiente, las especies de murciélagos, zorros voladores en esa zona es bien abundante, hay muchas especies de zorros voladores o de murciélagos fructívoros, no solamente estas especies, sino muchas más. Se sabe que estos murciélagos se alimentan de los frutos silvestres que hay en el bosque natural de todos esos países de la península malaya, se alimentan de frutos silvestres, las frutas que crecen de los árboles en el bosque, de eso se alimentan. También, se sabe que estos zorros voladores son polinizadores, es decir, el rol ecológico que cumplen en ese ambiente, en esos ecosistemas boscosos de Malasia, es la de ser no solamente polinizadores, o sea, llevar polen de una flor, de una planta a otra, sino también dispersores de semilla, porque se comen las frutas la semilla de la fruta, obviamente se la comen también, pero no se digiere, sino que empieza a ser como modificada químicamente en el tracto gastrointestinal de ese murciélago, y el animal la defeca, al defecar la semilla, la semilla va, digamos, más fértil, porque cae al suelo y crece otro árbol de la especie de planta de la que venía. Entonces, eso es ser un dispersor de semilla, un animal que se come una fruta, se come la semilla, no digiere la semilla, sino que la defeca y esa semilla defecada cae al suelo y crece otro árbol de esa misma especie de planta. Bien. Otro dato, el estudio epidemiológico, los especialistas en epidemiología, sean enfermeros, sean biólogos, sean doctores, etcétera, llegan a la zona y descubren algo. En esa zona se estaba cortando el bosque de una manera desproporcionada en esos años. Justo después de esta deforestación es cuando surgen esos brotes. O sea, que años antes había un descombre terrible, una fragmentación terrible del bosque natural en esa zona. Justo antes de que apareciera el brote, antes del 98. Cuando llegan los investigadores y ven que hay una fragmentación terrible, ¿para qué? Para dos cosas, agricultura y para desarrollo de porquerizas. Establecer granjas donde se crían puercos en cantidades masivas. Estamos hablando de millones de animales, millones de animales siendo criados para carne, por supuesto. Y se dan cuenta los investigadores de que se estaba sembrando, lo que se estaba sembrando mayormente era aceite de palma. La famosa palma africana que también en Honduras es un problema ambiental. Fíjense que el aceite de palma africana no es el mejor aceite vegetal que hay, nada que ver. Sin embargo, se vende muy bien en el mercado, entonces se produce mucho porque deja muy buenas ganancias en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué hacen los gobiernos? Esto lo permiten los gobiernos, por supuesto, y otras personas involucradas en tomar decisiones de qué es lo que se hace y cómo se manejan los recursos naturales en un país o los recursos que se pueden convertir en dinero en un país. Permiten que estas empresas corten aquí y siembren palma africana y en ese caso se criaran cerdos a nivel de millones de cerdos. Ahora, yo les digo una cosa. Cuando ocurre esto de que se siembra palma, ¿cuántas especies naturales de árboles con fruta natural existían en esa zona? Seguramente miles. Seguramente miles miles de especies de árboles con fruto. ¿De qué se alimentaban los murciélagos teropus en esa zona? De frutas que crecían naturalmente en el bosque. Si al murciélago le cortan su fuente de alimento porque cortan el bosque y destruyen los árboles de los que se alimentan, ¿qué va a ser el murciélago ahora entonces? Dos cosas. Las especies somos así. Buscamos sobrevivir. Si no hay alimento del que comemos naturalmente en el lugar donde es nuestra casa porque será la casa de ellos, una de dos. Busca en otros lugares la misma comida o en otros parches de bosque, lo que todavía quedaba de bosque, pues hay que buscar si todavía hay alimento ahí, lo que yo como, si está ahí o si no hay, buscar otra fuente de alimentación. Ahora, entonces, también parte de esa deforestación se dio porque la madera es un recurso bastante caro, ustedes saben muy bien. De hecho, pasa mucho en Honduras. Honduras es un país rico en bosque. ¿Y qué ha pasado en Honduras? Unos cuantos, unas cuantas familias que ni siquiera son de Honduras, han venido y han cortado el bosque y han vendido la madera. O sea, es un negocio para ellos vender la madera porque la madera es un recurso caro en el mundo. Ustedes saben para qué, no tengo por qué explicar en qué se usa la madera en el mundo. Entonces, en parte, vender madera, sembrar palma y criar cerdos a escalas intensivas, una cría intensiva de cerdos. ¿Qué ocurre? Fíjense, esto es un dato bien interesante, esto es epidemiológico. ¿Qué ocurre? Se dieron cuenta los investigadores que en la zona, ahí en la península Malaya, probablemente ya se habían dado algunos casos de enipavirus, que no se había nombrado así porque no se conocía, pero probablemente ya se habían dado esos casos en cerdos. Pero antes de que se vieran estas crías de millones de animales, la gente creaba siempre cerdos, pero los creaba en sus granjas chiquitas, para subsistencia, a nivel artesanal, podríamos decirlo. Entonces probablemente sí se dio la enfermedad en los cerdos años, mucho tiempo antes, quizás hasta siglos antes. Sí, es probable que sí. Sin embargo, el problema se da cuando ahora se tienen millones de cerdos en un mismo lugar. Eso crea una condición que en salud la conocemos muy bien, que no es buena para la transmisión de enfermedades, que se llama hacinamiento cuando usted tiene demasiados organismos de la misma especie viviendo juntos. Entonces estamos hablando de condiciones de hacinamiento. ¿Qué ocurre cuando hay condiciones de hacinamiento en una especie de ser vivo en relación a las enfermedades? Se transmiten más rápidamente y casi todos los animales involucrados o gran parte de los organismos involucrados se van a enfermar o tienen una alta probabilidad de enfermar y de morir. ¿Por qué? Porque están hacinados. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo llegó la enfermedad? Y esto también es un dato de epidemiología pura. Los investigadores dicen, o sea, ¿cómo llegó el cerdo a enfermarse? Ok, aquí viene el hilo de la historia. El murciélago comía frutos en ese bosque. Le cortan el fruto. Ya no está. Se lo cortaron. Le siembran otra cosa. El animal tiene que buscar ahora qué comer. El virus, el enipavirus, vive con él. Vive en su cuerpo, con el cuerpo del murciélago. Ha convivido con él durante todo el tiempo, desde que existe la vida en este planeta. Porque así son los agentes, muchos agentes infecciosos que conocemos. Sabemos que los reservorios naturales, o por lo menos los que creemos que son los reservorios naturales, han vivido con ese animal o con esa planta o con ese ser vivo durante toda la vida. Han convivido. Ahí viven, no lo matan. De hecho, se supo que el murciélago probablemente era el reservorio porque se encontró obviamente al virus en el cuerpo del murciélago, pero el murciélago no estaba enfermo. El murciélago no enfermaba, no tenía ningún síntoma, ninguno. Entonces, eso y otros datos hicieron, otros datos epidemiológicos, otros estudios, otras investigaciones en esos estudios epidemiológicos, sugirieron que probablemente el reservorio natural sea ese murciélago para ese virus, ya que convive con él, no lo enferma y probablemente ha estado con él durante el tiempo. ¿Cómo pasó el virus al cerdo? Espéreme, espéreme, mire que me corta la inspiración, pero ya le voy a dejar que me pregunte. Samuel, permítame. Solo le quiero que termine de... Dele, dele, queda grabado, no me preocupe. Gracias. Bien, ¿cómo llega el cerdo el enipavirus? En la saliva del murciélago. Ahora, ¿cómo? Si ya no está el alimento que se comía en el murciélago, diría usted, sino que ahora lo que hay son granjas de cerdos. Ok, para darle de comer al cerdo, sembraron frutas, árboles frutales, no los mismos que crecían en la zona, sino otros. Por ejemplo, el mango, el mango que nos gusta también a nosotros, los mangos, los mangos son frutas tropicales muy ricas, muy dulces, muy deliciosas, muy nutritivas. Entonces, sembraron mangos para darle de comer a los cerdos. Ya se imaginan la cantidad de árboles de mango que tuvieron que haber sembrado y de otras frutas. Entonces, ahora, el murciélago, lo único que tiene para comer es lo que hay ahí. En este caso, mangos y otros frutos que sembró el hombre para darle de comer al cerdo. Entonces, el murciélago se alimenta del mango, lo muerde, muerde uno por acá, muerde otro por allá y se caen mordidos y llenos de saliva y en la saliva está el virus. Viene el cerdo, cae el mango y ha mordido con la saliva o con orines o con heces de el murciélago porque el murciélago está comiendo y es natural que un ser vivo después de comer, después de algún minuto de comer o tiempo de comer, defeque o orine. Y el animal está en la punta del árbol o encima del árbol y ¿dónde caen las heces? Si el animal está en el árbol y defeca o orina, ¿dónde caen las heces? Abajo. ¿Y qué está abajo? El fruto. Se llena de heces o se llena de orina o la saliva. Viene el cerdo, se lo come y ahora entonces el virus está en el cerdo. Se desarrolla el virus, el animal tiene problemas respiratorios, tiene problemas neurológicos, se mueren un montón de cerdos. Luego, ¿cómo pasa al humano? ¿Cómo se enfermaron las personas? Bueno, con el contacto ya sea por las heces del cerdo o por otros fluidos del animal, del cerdo o por la misma saliva porque uno de los síntomas en el cerdo del virus Nipa es una tos persistente, una tos bien fuerte. Entonces, claro, la tos genera aerosoles que llevan viriones del virus y esos viriones se mueven por el aire y llegan a la vía respiratoria de otros animales, en este caso el hombre. El hombre se pudo haber contaminado ya sea por la tos del cerdo que llevaba viriones del Nipa virus o ya sea por el contacto con otros fluidos como las heces o con desechos como las heces del animal y así es como se contaminó también el hombre y ahora el Nipa virus este Nipa este Nipa ahora es un virus más que se suma a esos virus que estaban en la naturaleza que estaban conviviendo con vida silvestre y que probablemente nunca hubieran llegado al hombre si el hombre no hubiera destruido deforestado y invadido ese ambiente natural. Ahora, hay otros problemas de salud bastante graves a nivel de salud pública que se han generado también en el mundo como por ejemplo el SARS síndrome respiratorio agudo grave e incluso el ébola una enfermedad terrible el ébola ustedes no sé si la conocen bien pero el ébola es un virus increíblemente terrible que en humanos causa mortalidades del 100% el ébola y que hay brotes de ébola ha habido brotes de ébola muy recientemente allá por 2014 hubo unos brotes serios de ébola en África serios donde murieron muchísimas personas y en Estados Unidos hace como cuatro años cinco años hubo un caso de ébola de una persona que llegó de fuera una persona que llegó de África y llegó contaminada con ébola y eso fue un escándalo que se dio en Estados Unidos porque obviamente el ébola es mortal es un virus mortal ¿hay cura para el Nipavirus que le afecta a los cerdos? no, no hay cura ¿hay cura para el ébola? no, no hay cura ¿hay cura para el SARS? no, curas no hay es preocupante que enfermedades emergentes o reemergentes porque todavía no sabemos todo no sabemos si es un virus que realmente acaba de surgir de la naturaleza porque no acaba de surgir en el sentido de que hasta ahorita existe no, siempre ha estado ahí pero el hombre no lo conocía no había tenido contacto con él o si había habido casos en el pasado pero no se documentaron se puede ser que sean enfermedades emergentes o reemergentes todavía los datos epidemiológicos necesitan llenar algunos vacíos en relación por ejemplo al SARS este síndrome respiratorio agudo grave también resulta que para el SARS y ébola se ha sugerido que los responsables o los reservorios naturales de estos virus han sido murciélagos sin embargo para el ébola por lo menos para el ébola y para el SARS fíjense que también se han involucrado a especies de murciélagos por ejemplo para el SARS se ha dicho que el reservorio natural son varias especies del género rinolophus de murciélagos rinolophus esta especie de murciélago también está supuestamente implicada como reservorio natural porque luego les contaré que estudios nuevos han demostrado otras cosas o han dado nueva información al respecto con relación al SARS por ejemplo este síndrome respiratorio agudo se cree que de este mamífero que se llama civeta que se vende en mercados populares en esos países asiáticos como una fuente de alimento por ejemplo se cree que fue de la civeta al hombre que pasó el SARS pero la civeta no es el reservorio se supone epidemiológicamente hasta ahora se entiende se sabe que no era la civeta el reservorio natural del virus sino más bien murciélagos como les digo de este género llamado rinolophus que contaminaron a las civetas en esos mercados populares que hay en Asia en donde hay tanto murciélagos como civetas como un montón de otros animales más hacinados en esos mercados en contacto unos con otros y con el hombre porque en esos mercados por esa cultura que tienen los asiáticos los asiáticos comen muchas cosas que nosotros no comemos o utilizan partes de animales para hacer ciertas medicinas tradicionales etcétera cosas que nosotros en esta cultura nuestra no tenemos y por ahí se piensa que ahí está la línea de conducción de transmisión de la enfermedad en el caso del ébola también están implicados se supone especies de murciélagos mionicteris torcuata y otros más hay otras especies más que se supone que son los reservorios naturales del virus ébola sin embargo estudios epidemiológicos actuales han determinado que la ciencia ha estado equivocada y que realmente el reservorio no es el murciélago en el caso del ébola por lo menos en el caso del ébola sino que probablemente sea otro animal y por ahí algunos científicos que se han dedicado a estudiar el ébola han mencionado que lo más seguro es que sean bien algunos insectos los culpables de la transmisión de ébola en África como reservorios principales del virus entonces ya para terminar que ya me pasé de tiempo estamos hablando de un caso este es un caso en el caso del Nipah de una enfermedad hasta donde sabemos emergente que ha afectado a animales y al hombre y que ha sido causa de disturbios en la naturaleza el problema el problema el problema ha sido alteraciones en el ecosistema por parte de quién del hombre y que debido a esas alteraciones de la naturaleza de las alteraciones en los ecosistemas el hombre ha puesto en contacto al mismo hombre y a otros animales domésticos con virus u otros agentes infecciosos que siempre han estado ahí pero han estado bien guardaditos en los ecosistemas han estado bien guardaditos en esos reservorios animales o pueden ser reservorios de otra naturaleza pueden ser plantas o pueden ser otro organismo y no han estado afectando al hombre mientras el hombre no ha entrado a ese o no ha invadido ese ambiente este es un ejemplo de cómo la epidemiología arroja luz sobre la aparición la frecuencia la distribución los determinantes que están rodeando a una enfermedad emergente o una enfermedad reemergente que nos afecta directamente la salud y el bienestar seguiremos hablando de esto esto era nada más para comenzar esta presentación ya está ahí donde ustedes así que ustedes pueden pueden verla y pueden volver a ver la videoconferencia y pueden investigar un poquito más yo les voy a seguir dejando información para que ustedes se eduquen al respecto Jorge sí Jorge dígame Jorge tiene la mano alzada quiere preguntar algo Jorge Alberto pues parece que no entonces vamos a seguir hablando de otros casos ahorita solo mencioné el caso de SARS y el caso de ébola se los voy a explicar quisiera por lo menos antes de irme algún comentario sobre lo que acabamos de ver conocían el virus Nipah conocían los antecedentes epidemiológicos de ese virus sabían que afectaba a los humanos sabían que afectaba a cerdos sabían cómo se originó y entienden el por qué se habla de estos ejemplos al estudiar un tema como epidemiología ambiental o epidemiología humana visualizan ustedes la importancia de esto y por qué estamos hablando de esto a ver visualizamos la importancia de hablar de estas cosas que son ejemplos de la vida real estoy hablándoles de cosas que han pasado y que siguen ocurriendo y claro los determinantes de salud de los que acabamos de hablar aplican a toda nuestra vida desde que nacemos hasta que nos morimos así que eso es de vital importancia un tema de vital importancia en la ecología de las enfermedades en la epidemiología de las enfermedades analicemos estas cosas no lo veamos solamente como una clase analícelo entienda la importancia que esto tiene en su vida diaria en la vida cotidiana de todos los seres humanos las enfermedades ahí están y en cualquier momento podemos vernos afectados por enfermedades que no conocíamos lo que está pasando el día de hoy con el COVID con este agente infeccioso SARS-CoV-2 pero sí que se tienen que salir que se tienen que salir no hay ningún problema se puede salir sin ningún problema esto esto ya bien entonces continuamos después lo que yo voy a hacer es lo siguiente miren estoy buscando una aplicación que me sirva mucho porque la que tenía ya no me funciona para grabarles algunos videos algunas cosas que quisiera explicarles aparte de la videoconferencia y dejárselos también en video video preparado por mí por supuesto entonces estoy haciendo eso porque estoy tratando de que esta semana para cubrir esa hora que no tuve a mí me gusta siempre cubrir el tiempo y explicarles las cosas que leen porque me interesa que entiendan las cosas y no solamente que las lean sino que las entiendan entonces voy a darme el tiempo para grabarles un video y se lo voy a subir esta semana para que cubramos algo de lo que tenemos que ver en los siguientes días así que quedamos por ahora terminamos y bueno nos veríamos hasta el martes que viene estén pendientes siempre del aula porque yo les puedo subir ahí el video que les digo u otras referencias y otros datos que necesito que estudie para aprender entonces que tenga buena tarde y lo dejamos hasta acá buenas tardes licenciado de nada buenas tardes buenas tardes por nada buenas tardes gracias buenas tardes buenas tardes gracias a ustedes buenas tardes licenciado gracias por nada que tengan buena tarde bueno gracias